Like a Hellcat Bienvenidos a Cumbias Customs En el video de hoy les voy a enseñar como instalar polarizado y que se necesita para hacerlo en casa Para este proyecto solamente lo vamos a instalar en las ventanas traseras Gracias por ver el video Para este auto vamos a usar un polarizado de 35% El polarizado que vamos a usar es uno precortado Hay de muchos precios y de diferentes tipos de ventanas Pero este es el que se me hace más fácil y es el que recomiendo ya que está cortado a la medida Y es más fácil y rápido para instalarlo Vas a ocupar un limpiador para vidrio Una botella con agua y jabón Unos squeegee y sus espátulas de plástico Una navaja que sea de acero inoxidable Tienes que asegurarte de esto ya que es muy importante para que no rayes el vidrio Para esto vamos a estar usando un Ford Taurus del 2012 A este auto también le vamos a estar instalando Si quieres ver como se instala te dejo el video aquí arriba en la esquina Vamos a empezar limpiando el vidrio y raspándolo con la navaja Para asegurarnos de que esté 100% limpio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vamos a aplicar agua con jabón en el vidrio y en el polarizado. Asegúrate de tener el lado indicado con el pegamento en el polarizado. Colócalo lo mejor que puedas en las orillas. Con el squeegee remueve todo el agua que puedas y mover el polarizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para las ventanas que se mueven baja un poco la ventana y empieza de arriba hacia abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Empieza del centro hacia los lados. Espero que este video les haya ayudado, si te gustó dale like, comenta y suscríbete, eso me ayuda mucho a seguir haciendo videos para ustedes. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.